Ya parece que sí, se escucha incluso hasta los sonidos de la noche. Por ahí está Brandon Eble. ¿Cómo le va? Estoy probando acá el stream. Tengo voz de locutor aquí. Voy a hablar sobre ritmo romántico. Bueno, también todo eso influye pues el hecho de tener acá un... ...haber invertido bien en un buen micrófono. Que de hecho igual tengo que chequear bien la posición porque en medio me interrumpe cuando estoy dibujando acá. A ver, vamos a empezar con esto. Voy avanzando un poco más a ver si alguien más se conecta por ahí y comenzaré también a explicar de qué rayos estoy haciendo acá. Al menos parece que todo está yendo bien, creo. Quiero ir este pasito a pasito porque... ...después le pongo muchas cosas y se crashea esta vaina. Y como mi internet no es tan... ...tan chido... ...pues se puede crashear, ¿no? Por ahí de repente más adelante le pongo... ...este... ...cámara y esas vainas. Pero ya será luego. Y Brandon, ¿qué te cuentas, pues? ¿Qué dice la cuarentena por ahí? Lo curioso es que muchos dicen que no están haciendo nada durante esta cuarentena... ...pero en verdad... ...yo acá tengo un montón de trabajo que hacer. ...que estoy con las clases de Toulouse. Después también tengo... ...algunos trabajitos extra por ahí. Esta chamba también... ...bueno, no es chamba, ¿no? Es parte de un reto que estoy haciendo. Con unos coleguitas por ahí. Que eso se supone que es del anime... ...Mawaru Penguin Drum. Es un anime... ...bien loco, en verdad. Pero sí lo recomiendo. Cabrandon dice... ...chamba desde mi casa. El trabajo no es malo. Lo malo es tener que trabajar. Ya sabes. Así es, pues. A veces da flojera. Lo que también tengo que aprender acá en Twitch es ver... ...este... ...aunque creo que es acá, usuarios, en el chat. Mira, también está Alejo3125. Un saludito para él también. Bueno, de hecho estoy probando acá en Twitch porque parece que YouTube se lentea mucho cuando... ...hago streams, así que mejor acá. Parece que todo está yendo correcto, ¿no? No, no se detiene ni nada. Lo malo es que no está tan buena la calidad, pero bueno. Alejo, hola, ¿qué tal? Brandon habla sobre la motivación. Justo el curso que estoy dictando ahorita en Toulouse tiene que ver sobre la creatividad, la motivación, todas esas cosas. Así que estoy empapado de esos temas, este ciclo. Ahí les comentaba, pues, que estoy haciendo este personaje de Mawaru Penguin Drum. ...es un anime. Este es una especie de protagonista, se podría decir. Ya. Se llama La Princesa del Cristal. De repente acá puedo poner a un video. No sé, a ver si me deja esta cosa. Ahí está. Se supone que este es el personaje cuando aparece, que es una especie de mundo alterno donde aparece, y mete pues a la gente ahí y les habla cosas raras. Esta es la única versión que he podido encontrar de esto porque parece que no hay muchos clips, y pues abajito aparecen conversaciones random sobre Linux, así que no le hagan caso a eso, más que nada es el video. Y vamos a ver un pedacito en más para que vean de qué estoy haciendo. Y al final vendría a ser este personaje que está acá. Bien curioso eso. Por ahí hay algunos pingüinos que aparecen durante la serie, y este... por eso es que estoy poniéndolos acá, pues, ¿no? Estos pingüinitos. Que sí les recomiendo el anime. Brandon comenta... Unos libros de arte donde en la introducción se habla mucho de ello, y saben cómo aplicarla, ¿sí? De hecho, es un poco curioso explicar la creatividad, ¿no? No podría decir que es algo innato que le sale a la gente, pero parece que Toulouse incluso ha desarrollado un método, que es el método Toulouse Thinking, que ya voy a salir adoctrinado por eso. Y, pues, este... Y, pues, este... Con eso también estamos enseñándole a los alumnos. El método Toulouse Thinking. El método Toulouse Thinking. Bueno, en verdad son cuatro pilares. Es... 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 Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Que yo ya tengo ciertos años trabajando en todo esto, se me hace intuitivo, pero igual está ahí presente, ¿no? Que es... Empezamos con la investigación, de ahí vamos a idear nuestros productos, lo transferimos el producto a los usuarios, y al final, pues, validamos si todo esto está correcto justamente con los usuarios. Aparte también hay un... Un PDF que envían, ¿no? Para que tú lo leas, ahí que... Que hay cosas bien interesantes también. Por ahí también veo que ya está apareciendo Gisex... G... ¿Cómo se presenta? G... Gilex... Le mando un saludito que hace tiempo que no lo veo acá al amigo. ¿Qué es de tu vida? A ver, danos señales de vida. Bueno, debo decir que es la primera vez estando haciendo este stream acá en Twitch, pero parece que está yendo todo correcto, así que... Este... Así que es... Creo que voy a seguir usándolo. De hecho, hace mucho tiempo, este... Hacía streams... De alguna forma... En... En YouTube. No se me colgaba tanto la computadora. O mejor dicho, el internet. No se lajeaba. Eh... Y pues se llamaba streams de miércoles. Así como ahora. Así que vamos a empezar con este nuevo formato. O mejor dicho, este formato renovado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No puedo pronunciarlo. Guille... Guille... Guillex... 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 O Guillex. Bien, viendo cómo empiezas con los streams. Ajá. Así es mi hermano. Vamos a ver pues hasta dónde llega esta cosa. Que de hecho, estoy siguiendo el método de algunos youtubers españoles. Que streamean sus cosas acá en Twitch. Es una forma de generar contenido también. Streamean acá en Twitch. Y... Y lo curioso es que después lo suben a YouTube. Y pues también puede generar contenido en YouTube, ¿no? Por si es que a alguien no le gusta el Twitch, no sé. O incluso puedo sacar resúmenes de este stream y subirlos a YouTube, ¿no? Así que también si gustan, si quieren hacer streams, pueden... Pueden hacer eso, ¿no? Una especie de dobleteo. Porque sí, mis estimados, hasta fin de año no van a haber eventos, ni ferias, ni nada de eso. Así que voy a tener que generar ingresos de alguna u otra forma. Obviamente no voy a vender nudes por internet, pero por acá algo es algo. Y bueno, de hecho también estoy esperando que termine toda esta cuarentena pues para adquirir un nuevo equipo. Bueno, con eso me refiero a una silla mejor. Estoy pensando en una silla gamer. Averiguar también si es que hay mejores tarifas de internet. Por ahí de repente hasta me pongo fibra óptica. Si es que alguien ahí conoce sobre buen servicio de fibra óptica o algo así, me puede avisar también. Estoy desesperado. Ya demasiado es con Robistar. Bueno, al menos hoy día voy a estar un ratito acá. Este, como probando. Y ya después, el resto de días también voy a estar más rato. Sobre todo porque como recién estoy comenzando, necesito en verdad generar audiencia antes de quedarme mucho más rato acá. Ayer estaba probando también jugar League of Legends. Haciendo stream de League of Legends, de LOLcito. Pero pues ahí sí la computadora se va al SOS y no sale bien el stream. Se para cortando cada rato. Así que felizmente Photoshop y la tableta aguantan y puedo hacer esto. Lo que voy a hacer es darle las sombritas porque no sé si llegaron a verlo. Había hecho esta propuesta. De que la luz le caiga desde arriba. Generé sombras ahí. Acá tengo una referencia de eso. Que lo saqué de Darling in the France. ¿Dónde estás? Bueno, creo que es un fanart esto. Así que quiero darle este feeling, ¿no? Que hay una luz que viene desde arriba y se van generando sombras. Así que por ahí de repente va por eso. Pero acá lo hice, lo planteé así para ver qué tal quedaba. Y ahorita lo que estoy haciendo es ir seleccionando las sombras. Todas las sombras. Y con un solo clic le doy. Eso primero tengo que poner acá en multiplicar. La sombra puede ser de este color. Y con un clic se van generando sombras, ¿no? Claro que de ahí voy a suavizar las sombras. Voy a incluso cambiar algunos colores por ahí. Pero más o menos esa es la idea, al menos ahorita, ¿no? Generar las sombras. De ahí genero luces. Voy mezclando. Y pues va saliendo el volumen. Dicho sea de paso, este trabajo debería ser entregado el 17. O sea, el viernes. Así que tengo dos días para terminarlo. Pero igual, como les digo, es un reto así de entre patas. Así que no sé, de repente dan más tiempo, quién sabe. Vamos a ver qué tal va. De hecho, cuando termine todo esto de la cuarentena. Estaba pensando... No sé cómo hacerlo en verdad tampoco. Pero... Especies de streams, pero con más gente. Conversar con alguien mientras dibujamos. Sería interesante ahí, ¿no? Y no sé si ustedes por ahí han visto algún... Algún este... Alguna referencia. Te recomiendo colocar el stream en la categoría de arte y darle un título. Sí, bueno. Justo incluso hasta... Hasta Twitch me está diciendo, ¿no? Oye, este... Aprende a hacer esto. Porque... La verdad que solamente le he dado play y ya. No sé muy bien cómo es esto de ponerle nombre ni nada. Ahora mismo está en el imbo. Si no lo pones en una categoría no va a aparecer a muchas personas. Sí, pues tienes razón. Y de hecho, aparte de eso, también necesito saber cómo es que se graban los videos acá en... En el Twitch, ¿no? Porque ayer estuve haciendo unas pruebas. Y... O sea, transmitía, pero no grababa nada, ¿no? Felizmente a lo que estoy haciendo es este... El mismo programita este, el OBS. Tiene una opción de que mientras yo voy transmitiendo, me permite grabar, así que... Este... También grabo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Pero sí, voy a averiguar cómo es eso de ponerme en la categoría de... Este... Bueno, ya veré en internet. O incluso, si gustas, me puedes escribir ahí en el chat. Para... Para hacerlo al toque. Si no, igual ya más tardecito voy a... Voy a buscar cómo se hace esto. Que he hecho... En un ratito voy a jugar Minecraft. Vale, ahí Minecraft este... Juego con unos patos. De hecho, aparte de todo, necesito un temario de... De conversación. Porque si no, se queda acá todo... En... En silencio. Al menos por ahora solamente puedo hablar de la cuarentena y... Algunas chambas que tengo por ahí. Que, de hecho, aparte de todo... Eh... También voy a estar más activo en YouTube. Voy a estar subiendo videitos por ahí. Así que también me van a ver por ahí. Lo malo también es que... Estaba... Revisando Facebook y todo eso. Pero ya Facebook creo que está muriendo ya. Porque... Pongo... Pongo cosas en el... En mi... En mi menú este y pucha... Nadie las ve así. Y creo que Facebook quiere que pague. Como siempre. Quiere que pague para... Para... Para publicitar mis cosas. Así que... Voy a tratar de... De ver la manera... De irme por otros lares. Eh... Acá me dices... Que... Me sale ese dashboard. O tienes el antiguo. A ver... Vamos a chequear. Eh... El... El dashboard que estoy... Streamiendo ahorita... No... Es diferente. ¿Cómo será? No... Al menos el que yo tengo acá... El que estoy usando ahorita... Es... Un poco diferente. Teo... No... 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 Acá entre las fake news me están, no sé si sea fake news también, me están diciendo que haya caído un meteorito al sur de Lima. A ver. Ah, bueno, ya ahí lo buscan. Ahí también estaba pensando hacer este reto de los 6 fanarts que están diciendo por ahí. Que de repente, si me da un tiempito puedo hacerlo. Pero no sé, ¿alguno de ustedes ha hecho ese reto? ¿Qué tal les ha ido? No sé. Porque sí he estado viendo varios que han empezado con eso. Ah, sí, pues cayó un meteorito dicen. Ah, sí están diciendo que cayó un meteorito. Ya, luego voy a chequear, voy a chequear eso, este, Gilex. Voy a ver si está en la categoría de arte y voy a colocarla ya para los próximos streams. Pero sí, buen dato, ¿eh? Muchas gracias. No sé. 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 Lo que tengo para hacer este tipo de cosas. Dormuz. Dormuz. Buenas, buenas. Qué bonita cuarentena, llego y le hablo desde el meteorito. Sí, ya me están informando por ahí, mis chacales. Qué tal, cómo le va, señorita. Todo bien, todo correcto. Lo puedes cambiar en vivo, dice, el título también. así no de hecho en el reto voy a hacer este o en todo caso haría caritas y medio pecho una cosa así no no tanto no tanto todo el cuerpo completo y vamos a ver si puedo cambiarse en vivo a ver creo que es el panel de control del creador a ver dormos dice pues bien ya no distingo los días y las obras se me van rápido preparándome para el nuevo mundo si para el nuevo orden mundial ya saben los iluminati van a dominar el mundo la mentira por cierto no están difundiendo noticias falsas porque ya está penado hasta con seis años de cárcel a mira acá encontré este guillex el gestor de la transmisión justo acá está editar información de la transmisión dice mira tú acá estaba vamos a ponerle un título así interesante ya acá le pongo categoría arte dices arte muy bien muy bien alguna etiqueta arte digital dibujo ilustración fan art pintura anime ya creo que esto idioma de la transmisión en español acá estamos hecho bueno se supone que ya está a mira incluso me ha saltado una misión todo tu dicha ahora parece un videojuego entonces si he hecho todo correcto todo bien saldrá el título a ver me confirma si está bien si lo he hecho correcto dormos dice f a todas las olitas de whatsapp sí pues a las olitas a las tías a los tíos que que pasan fake news hoy día justo me me topé con un amigo y conspiranoico bueno no es amigo un sujeto ahí le puse eso de hoy y cuidado cuidado amigo seis años de cárcel y sólo se rió ya saben amigos como estaba diciendo más temprano este stream se se va a ir también a a youtube ahí lo van a poder chequear en ese sentido vamos a hacer un dobleteo acá twitch youtube para generar más contenido easy peasy pero de todo caso igual en youtube van a poder verlo este en full hd bueno no en full hd 720 sí porque eso es lo que me permite lo que me permite grabar esto el buen valiant ha llegado ha llegado justo cuando estamos por irnos no mentira bueno un ratito así ya me voy a ir tengo que jugar minecraft este pero sí gracias a todos los que están en el chat aquí ahora vamos a ver está alejo está brandon mieses está comand de root está dormuz está guillex y está valiant muchas gracias a todos hoy empieza la aventura hoy todos los miércoles voy a estar aquí trayéndoles este tipo de contenido y si quieren ustedes pues me pueden ir comentando no hoy en la próxima semana hasta el caos hasta el cosa lo otro no se obviamente no me vayan a pedir este gente de esas cosas quizá pero lo demás y normal voy a estar acá haciendo estos streams de miércoles qué productivo así es es que también como como decía más temprano ya no van a ver ferias hasta nuevo aviso ya no van a ver este tiendas de venta así que pues uno tiene que ingeniárselas para ver qué hace para ver qué hace y no se muere así es esa es mi cara ahorita valiente pero miren qué bueno porque hasta ahorita no está muriendo el stream estoy que lo chequeó acá en en una segunda pantalla en el en twitch y parece que todo está bien no hay retrasos ni nada no se queda parado y cargando así que me alegra me alegra lo malo es que pues es una calidad un poco baja algo es algo alejo dice me gustan tus paisajes gracias alejo bueno mucha gente me lo para diciendo no y en verdad si me gusta bastante hacer paisajes de hecho es algo que me relaja no no tengo que estar pensando tanto en estructuras o sea en estructura humana me refiero sino en composición no visualmente si el paisaje está bien compuesto eso y en ese sentido es mucho más chévere no lo que me lleva a hablar lo digo como idea si lo que me lleva a decir pues que cuando se trata de paisajes naturales si me gusta pero cuando hay edificios ahí si se complica la cosa porque tengo que estar pensando en la perspectiva y pues ahí me canso ganso no pero igual si debo reconocer que debo practicar más paisajes con con estructuras con edificios no hay que quedarse siempre en la zona de confort que igual últimamente he estado haciendo más dibujos como se podría decir tipo cómic así no o sea las cosas de lima chan eso eso es lo que he estado haciendo más últimamente y por eso pues si revisas mi artstation igual voy a poner acá el link para todos si revisan mi artstation hace tiempo que no que no subo que no subo material porque más he estado enfocándome en el cómic por ahí también como les decía no estaba haciendo otro cómic que iba a presentar al concurso del día del cómic pero cuarentena y ya no hay nada todo quedó en el vacío hasta algún momento en el futuro pero también como comentaba voy a estar viendo si es que esto lo subo a Webtoon así que por ahí también puede ser ajá acá el buen Guillex nos pasa la foto del meteorito igual lo voy a poner acá ahí está estos cielos dicen al sur de lima curioso ya seguramente van a empezar a decir no ah sí es una señal del fin del mundo o es una señal de los illuminati wey no sé por qué estoy hablando como mexicano ya mucha cuarentena ya pero sí también estoy pendiente a ver qué nos dice nuestro gobierno cuando ya vaya aligerándose un poco la cuarentena ¿no? cómo van a contener a las masas de personas que van a salir a la calle por su pollito a la brasa ahí vamos a ver pues y ese es el problema porque están diciendo pues ¿no? que si es que sale una una segunda ola de de esta cosa pues nos va a ir de la madre así que mucho cuidado también no vayan a salir así a lo loco un ratito ya vamos terminando con este primer stream pero me gustaría que me comenten ahí en el chat qué cosas le gustaría que hiciera la próxima semana ¿no? porque ahora sí creo que todos los miércoles voy a poder estar haciendo streams así que si gustan pueden dejarme ahí algún comentario alguna sugerencia para pues la próxima semana hacer algo algo chidorita igual si es que si es que no se les ocurre nada voy a voy a hacer el reto este de los seis de las seis caritas de fanart de repente la próxima semana voy a estar posteando por ahí sí ya sé que que va a ser un poco slowpoke pero igual voy a postear por ahí este en mi página para que me digan pues qué qué personajes quieren que haga pues ahí los haré esto tengo que cambiarle un poco el color igual quiero que sea medio rosado pero lo voy a bajar voy a bajar la intensidad ahí está lo que estoy haciendo es con control U ahí por si quieren saber en Photoshop en Photoshop se puede hacer estas cosillas creo que sí puede puede ir quedando por ahí está interesante ahora como le cambié de color tengo que volver a normal piquear este color y recién ahí volverlo acá Dormuz dice que haga el six fanart sí puede ser puede ser voy a aprovechar porque al menos acá en el stream de miércoles que van a ser todos los miércoles a las nueve de la noche en su canal favorito de Twitch vamos a también pasar algunas canciones del recuerdo sí voy a estar haciendo los los fanarts los fanarts esas cosas y la idea es pues acá hacer cosas chill así no es que bueno también no creo que vaya a pasar mi proceso de de hacer el cómic de Limachan porque si no voy a spoilear a todo el mundo pero sí van a ser cosas así chill no sé dibuja a Radagast ajá valiente ya tú vas a ser el primero hola Sebas ¿qué tal? justo estamos este comentando ¿no? qué es lo que voy a hacer el próximo stream estoy diciendo que coronavirus no no puedo decir esa palabra nooo me van a desmonetizar el video este sí que la próxima semana vamos a hacer el el reto este de los seis personajes por ahí Valiant ya me está proponiendo hacer a Radagast lo voy a apuntar acá tú vas a ser el primero vas a tener un espacio reservado en ese panel y por supuesto en mi corazón a ver voy a apuntarlo acá bueno también esta semana ha empezado interesante porque la semana pasada hice un una reorganización de mi cuarto mi lugar de grabación también así que estoy estoy empilado Radagast muy bien muy bien y igual seguramente el viernes si es que lo termino o si no este próximamente si es que me dan más tiempo este estarán viendo el la chamba está terminada en mis redes sociales por ahí me estaban diciendo que use tiktok pero no sé si si quiera usar tiktok aunque tiktok puede servirme más que nada para de repente poner algún speedpainting por ahí una cosa así ¿no? no tanto pues para hacer videos sonzos ahí este bailando Alejo dice a Vox Bunny muy bien tú vas a hacer el segundo voy a dibujar a Vox Bunny se me ocurre a Vox Bunny con su trajecito este de de basket de Space Jam que de hecho esta película está parte de es parte de la infancia Vox Bunny muy bien muy bien llevan dos por supuesto acá a pesar de que sea súper random tengo que premiar a las personas que están acá conectadas en el stream pues no los voy a dejar abandonados así que si quieren hacer sus pedidos musicales pueden hacerlo ya al menos ya hay dos ahí reservados está Vox Bunny y el buen mago loco Radagast si pues el el tiktok sirve para hacer speedpaintings ahí vamos a probar vamos a probar voy a resistirme hasta las últimas consecuencias y ya pues si no sale ya sucumbiré al al tiktok y ahí seré conocido como Joaco el tiktoker qué desgracia ese nombre una drag a ver si si tú ves lo propones aceptaré solamente porque porque estás acá presente a ver búscate una drag ok al final creo que voy a hacerla más femenina que otra cosa aunque no sé si eso es el objetivo también no no he visto mucho sobre sobre das queens no soy un entendido en el tema estaré muy agradecido si es que por ahí alguien me me desasna sobre esos temas creo que va bien va por buen camino al menos no tengo que seleccionar a los pingüinitos y ya eso es lo último que va a hacer por hoy voy a hacer los pingüinitos y voy a darle la sombra a los pingüinitos y ya me voy a jugar minecraft parán parán a kimchi kimchi voy a buscar kimchi no es un platillo coreano creo es una drag coreana en cualquiera de sus make-ups a ver voy a apuntarlo acá entonces kimchi la drag queen será este el tercer personaje vamos a empoparnos de de esta temática y ahí pues va a salir algo espero interesante a ver a ver a ver estos pingüinitos estaba diciendo que iban a hacer este está ahí todo chill acá hay sombrita un poco acá es col fermentada china allá no es que como o cual es el platillo coreano entonces porque siempre he escuchado así kimchi pica bastante y no se que un poco un poco desinformado estoy pero cual quieres hacer tú bueno ah de repente al final voy a apuntar uno mío voy a dejar reservado uno voy a ver qué personaje puedo hacer lo más probable es que termine siendo algo de lolcito ahí un champion de lol porque yo puedo decir alguno random a ver sebas no te preocupes vamos a evaluarlo acá igual este pero si normal así como acá han dicho pues Bugs Bunny, Radagast ahora kimchi que es una drag queen así que no hay ningún problema igual me dices el nombre si es que no lo conozco te preguntaré de dónde es y pues de ahí ya comenzaré a sacar referencias ese es el sentido del 6 challenge es random me ha dejado por agente gótica y luego a Garfield ya ven agente gótica y Garfield mmm acá hay un pequeño error esto no debería ser así ahí está si va a ser o sea la intención es que termine siendo volumétrica lo que estoy haciendo ahorita más que nada es encontrar los volúmenes así en plano y ya después voy a comenzar a suavizar todo de repente acá puedo hacer este ejemplo así súper veloz a ver un ratito mejor termino los pingüinos y después vemos esto al final los pingüinos son bolitas flotando ahí bueno la cosa es que la fracasé acá esto tiene que ir acá y ahora sí bueno una especie de ejemplo de cómo va a ser esto al final es que voy a comenzar a suavizar todo así va a tener diversos grados en verdad de suavizado voy a empezar una cosa así después ir suavizando aún más esto cosa que al final va a haber distintas partes entre suaves 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 y y degradados no perdón entre sombras fuertes que en todo caso vendría a ser esto por ejemplo que es el gorro es una cosa definida acá voy a tener una sombra más o menos fuerte y pues otros degradados mucho más suaves como van a ser pues esto de las coletas de acá atrás o esto también ¿no? los ¿cómo se llamarán estos? bombachas, no sé que van a tener degradados mucho más suaves eso es lo que voy a hacer después y después de eso como tengo acá todo separado ropa, faldón, pelo, etc. ya voy a ir uno por uno agregándole matices y todo sí, al final le voy a quitar la línea de repente por acá tengo algún ejemplo y como esto hice hace ya buen tiempo para una para una coleguita de Argentina que es un personaje de ella ¿no? que es el rincón de Usagi que acá está este... bueno, lo que hice fue eso ¿no? empecé con las líneas primero luego le puse las sombras y después ya comencé a a suavizar, a meter matices las luces, incluso hasta ya se borraron las líneas ¿no? pero ese es el resultado final ¿no? obviamente, voy a morir en el intento porque esto se supone que es para el viernes que ahí voy a pedir una prórroga pero sí, más o menos va a ir por ahí ¿no? el tema este que de hecho aparte también tengo que ver una luz intensa que va a venir desde arriba va a haber mucha más luz de ahí va a ir bajando, bajando, bajando así ¿no? hay varias cosas ¿no? pero al menos pues he avanzado gran parte teniendo en cuenta que empecé esto ayer así que... ahí vamos Brandon dice que mañana de repente se anima a hacer una transmisión ajá, muy bien ¿no? de hecho está chévere, igual me pasas ahí la voz para achiñar ahí un rato muy bien pues chicos, entonces miren, hemos estado una hora al final quién lo diría, parece que la transmisión ha ido bien ha ido todo correcto igual me gustaría que comenten ahí en el chat si es que la transmisión no se ha cortado si es que se ha escuchado bien si es que se ha escuchado muy bajito todo para saber y a la próxima transmisión hacerlo incluso mucho mejor muy bien, entonces mientras espero acá que me vayan comentando voy guardando este archivo muy bien entonces también voy saludando acá a la gente a Alejo, a Brandon, a Coman de Ripz, a Domus, a Guilex, a Jerks Falso A Sebas A Soy Papá Gamer A VG Bot Y a Valiant por estar aquí el día de hoy Muchas gracias muchachos, muchachas Yo creo que un bajito Un poco bajito se ha escuchado, dice Sebas Ajá, ya voy a tratar de mejorar Eso Está bien pero sí un toque bajo el audio Ya, sí, sí, eso tiene Razón porque acá estoy subiéndole a 100 Y recién ahí se Se escucha normal Ché, dicen que la conexión Va bien, aunque igual se escucha Un poco bajo, ya, sí Grupo de streamers Perú, por si tú tienes dudas de streamer Ah, mira, streamers Perú Chévere, en Facebook, genial Ya pues muchachos Entonces voy a chequear eso Igual, como les digo Muchas gracias por haber asistido A este reboot De los streams de miércoles Espero que todo vaya correcto Espero que todo vaya bien Y por supuesto Les deseo lo mejor a ustedes En esta cuarentena Espero que se estén cuidando mucho Se estén lavando las manitos Y no estén saliendo por las puras Y pues ya nos estaremos viendo En el siguiente stream de miércoles Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.